En la ciudad donde se fue ¿En qué te puedo ayudar, hija mía? Mi hermana, ella... trabaja en un murder por el 23 si te necesita Entiendo ¿Quieres salir de esa vida? No Hay algo dentro de ella Y si no me ayudas Voy a volver acá A visitar a tu rebaño Y yo me quedaré a tu lado Y voy a pecar Solo te pido Que tengas fe Y yo me quedaré a tu lado